Llevo días desaparecido, pero es que es imposible. La ola de calor en mi cuartucho, ya sabéis, en mi cochinera, con todo lo que hay ahí. Y ya, lo que es el día. Ni duermes, ni descansas. Ahora estoy trabajando también en otra cosa, en la obra haciendo hormigón. No termino hasta finales de este mes. En fin, pero bueno, ya sabéis que estoy presentando los vídeos de manera distinta. Se acabó eso de hacer vídeos como churros sin ton niso. Y bueno, aquí seguimos. El caso es que en la calle, más o menos está bien, 20, 21 o 22 grados. El primer día en lo que llevamos de verano que podemos, digamos, respirar con normalidad. Esta noche, anoche, anoche de la noche de sábado a domingo, hemos podido dormir más o menos bien. La primera noche que consigo dormir más de tres horas seguidas. Y es el tema del asfixiante verano que tenemos aquí, ¿no? Aquí abajo, en el sur, en Mordor del Sur. Mordor del Sur, también llamado Andalucía. ¿Qué tal, gente? Bueno, poco a poco vamos recuperando los vídeos, como he dicho en la entradilla. Ya sabéis que he cambiado la forma de hacer vídeos. Ya no hago hacer por hacer. Ya sabéis que yo nunca he buscado la monetización. Oh, no, 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 no. Bueno, sí. Si fuera por ella, de manera descarada, haría todo la día vídeos de Ubuntu. Así, ¿no? ¿Qué es lo que da dinero? Aquí en YouTube he comprobado. Pero no, yo, como otros compañeros, simplemente me gusta aparecer por aquí de vez en cuando y charlar con vosotros, todos ustedes. Y nada más. Así que vamos a ver alguna cosita. ¿Veis que estoy en Fedora? Me he puesto otra vez por... No, no. ¿Cómo es eso? A ver, explícame que no te entiendo. El caso es que vi el otro día a un amigo, al compañero Christian, que se ha comprado un NUC, un Intel NUC, y ha puesto Fedora y me dio gana. Así que hoy os voy a hablar de del amigo Christian y de él de una aplicación que he vuelto a retomar gracias a él. La tenía olvidada, ¿no? Lo primero que todo, buenos días. ¿Cómo están los máquinas? ¿Cómo están los máquinas? Lo primero es yo. Bien, bien, bien. ¿Viste ahí bien? ¿Nos hacemos un video? Venga, vamos al lío, vamos al tema. Para quien no conozca a Christian, bueno, hace un año, pone aquí YouTube, estuvo aquí en mis charlas. Fijaos, ese muchacho que me está dando una cosa ahí con la chaqueta de güero, estoy sudando solamente verlo. ¿Qué es cierto? Ojo, en la calle más o menos hay unos 22, 23 grados, 21, 22, 23 grados de máxima, porque las aplicaciones del tiempo no son del todo fiables. Es decir, no hay una estación meteorológica en la ventana de tu casa. Entonces ellos te dan la temperatura que hay en cualquier estación meteorológica más cercana, ¿no? A tu vivienda. Pero bueno, 1, 2, 3 grados, arriba, abajo, diferencia. Pero claro, cuando entras a mi casa, mi casa, teléfono, está el ladrillo caliente de ayer todavía, que ayer llegamos a los 40 y pico, y todavía como que emana, ¿no? Emana el calor, es las paredes del ladrillo. Que por cierto, como comentaba la entradilla, estoy ahora en la obra, estoy haciendo hormigón. Estoy derrotado, estoy muerto. Así que desde aquí, mi saludo, mi solidaridad con la gente que trabaja en la obra, la construcción por queso. Yo prefiero el campo. Es un trabajo muy, muy duro. Y más en verano, más en verano. Bueno, el amigo Cristian, ya sabéis, antiguo Maltzer, hace muchísimos años, aquella etapa ya la pasó. Nombro Maltzer porque está en el vídeo como referencia para que sepáis a quienes no, pero mayormente yo le llamo ya a Cristian. Y bueno, ya sabéis que el compañero Cristian tiene un blog, es de la vieja escuela, de los que todavía escriben, y escriben bien, de manera envidiable. Tiene su estilo, igual que la sombra del helicóptero tenía el suyo, igual que Tanauser de la mirada replicante, tenía el suyo, igual que Víctor, así que tiene el suyo. Y más, y más compañero, que no me voy a nombrar porque me dejaría alguno atrás, ¿no? Pero siendo un blog de tecnología, siendo un blog de Genio Linus o el libre, bueno, una parte, tiene esa forma de enfoque, esa forma de escribir diferente. Lo mismo te habla de Fedora, que te habla de esto, ¿no? De música, ¿no? Aquí le pone Linus o el libre, música es subcultura. Y os recomiendo, os recomiendo, de verdad, os recomiendo el blog de Cristian, tachaze.com, porque realmente, realmente, es decir, cualquier artículo que veáis de él, veis que simplemente no es un blog normal y corriente, como pueda ser, yo que sé, el mío, no va un poquito más allá. Y bueno, pues tiene Arch, si no recuerdo mal, tiene ahora en su equipo principal, en Intel 9, ha puesto Fedora. Y bueno, pues aquí se ha dejado caer con cuatro cositas que le va haciendo a él a su instalación, pues mejorando Fedora con RPM Fusion, el tema este del ASCII, que no sé cómo se pronuncia Andrao, la terminal, artículos de opinión, cómo es el Fediverso, la evolución lógica de redes sociales, lo veis ahí, no, entráis, lo leáis, no vais a dar spoiler, porque no me se carga el botón de actividad, entre otros, y así, un largo, etc, etc. Y hace tiempo, hostia, que imagen tremenda, hace tiempo, aquí veis la noticia, el post, de cuando se agenció un Intel Nude de segunda mano, barático, ahí, por una plataforma esta de compra y venta, y hace tiempo le leí un, este, que decía, reproductorio de música entre el olvido, que no olvido Gara, la de Alaska, reproductorio de música entre el olvido y la admiración. Y es que la forma que tiene de escribir, fijaos, como amante de la música, eran aquellos años, tenía una inmensa colección de discos tan, 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 bueno. Y entonces ya yo había probado estos reproductores de música GTK4, etc, como Amber All, y luego pues también vi aquí, G4 Music, ¿no? Que es, comenzó como un Ford de Amber All, y yo creo que hoy, hoy por hoy, supera al propio Amber All, ¿no? Y lo vi, vi la imagen de Amber All en su artículo, y digo, bueno, me ha dado gana de volver a, ya sabéis, está en Flash Pack, o en vuestra tienda de Flash Pack, o por la terminal, o en la tienda propiamente dicha. Y me ha dado por ponerlo. Lo he puesto en Fedora, en, lo he puesto en Debian, en Debian Genome, en Fedora Genome, lo he puesto en Linux Mint Cinnamon, que acabo de, ayer la instalé para darle otra miradita, tampoco es que no es cierto, no, simplemente estas cosas que haces para ponerla abajo un rato, ya está, sin más intención que esa. Eso lo va a determinar la justicia. La puse en mi equipo principal, en ARS Plasma, pero no se ve, se ve en Regulín, en GTK, Liba, Guaita, todo esto en Plasma, no se ve. Entonces, os quería enseñar un poquito G4 Music, y nada, vamos a verlo aquí, porque desde que lo probé, me está tapando el hocico, venga, desde que lo probé hasta, hasta, hasta ahora veo que ha cambiado una barbaridad. Ha cambiado una barbaridad para bien. Veis aquí, le tengo, le tengo una colección de música que yo tengo, vengo arrastrando de hace 15, 20 años. Es un, es un, un recopileteorio que se llama, eh, se llama From a Funk House Perspective, va de los 60, a los 70, a los 90. Ok, esto es una joya, esto es una joya, esto lo compré yo hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues simplemente, ¿cómo funciona, cómo funciona, es decir, no tiene nada que ver que el perro ladre, para que Amverol funcione, ¿no? ¿Cómo funciona el verol? Pues simplemente buscáis, como la mayoría de estos reproductores de, 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 música necesita un directorio, al cual, ahí lo, lo que hace es mayormente, eh, lo toma como biblioteca. Yo siempre he sido de, de reproductoras al local. Y bueno, pues simplemente, eh, mis archivos al locales, lo que he ido acumulando durante el paso de, de los años, de mi vida, que no es poca, que ya voy, estoy de la mitad hacia abajo, es decir, hay momento de la vida que naces, y llegas a, a la mitad, y luego ya vas decayendo, ¿no? Pues yo estoy ahí en plena, en plena bajada. Eh, a ver si me deja el perro, me está de concentrando, mardito. Bueno, pues es, eh, tú tienes un directorio, normalmente, pues en tu, en tu directorio personal, en el, en el, en el directorio de música, y ahí, pues, o lo marcas cualquier otro, ¿no? Y ahí metes tú, y ahí él toma tu colección de música, tus álbumes, como lo tengas. Entonces, si tus archivos locales, local, tienen, eh, carátula, tienen, en los metadatos, tienen la imagen, pues te saldrá con imagen, o veis si, esto simplemente que yo me lo he bajado por mi cuenta, de por ahí, que son, eh, mp3, sin ningún tipo de metadato, más allá del título escrito de mano, pues, bueno. Y bueno, y, eh, los metadatos de la información, pero no tienen carátula, pues se verán así, ¿no? A.O. de Javel Ortega. Os recomiendo este tío. Buscadlo por ahí, que es un DJ, que es, lo parte, lo parte, tope flama. Pues bueno, y, mmm, hay una cosa que, que me encanta, que, lo podemos redimensionar. Es decir, estos, 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 eh, reproductores, eh, Amberol, G4 Music, pues, ¿qué haríamos sin música, verdad? Fijaos, tiene el tamaño mínimo que es este, simplemente. Y ahora, pues, si llega un momento en redimensionarlo, pues ya sale aquí lo que sería el, la otra ventanica con el platico girando, el, el, y los controles de reproducción aquí abajo, pues el play para adelante, para atrás, el bucle, control de volumen, el, el, la línea de reproducción, etcétera. Y ahora, fijaos si lo ponemos a, lo ponemos así, así, así a lo largo, incluso lo ponemos a pantalla completa. Fijaos, 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 qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué auténtica maravilla, que esto va a un tope, esto no se, no se, no se, no se, no se tranca, ni, ni se pierde, es decir, que esto es, fú, auténtica maravilla, haga lo que haga, no se tranca, ¿veis? Tiene una, una suavidad, una suavidad tremenda. Y bueno, pues, eh, aparte de esto, pues, tiene también por aquí, vemos aquí el botón del play, eh, para hacerlo por artistas, eh, aquí tiene otro, por álbumes, una lupa para buscar una canción en concreto dentro de tu colección, es sort by, es decir, eh, acortar por, y aquí tenemos los tres punticos en vertical, y tenemos, pues, recargar la librería de, nuestra librería de música, preferencias, tajo de teclado y acerca de, va su versión 3, va por su versión 3.2 y si le picamos aquí, pues ya nos llevaría a ciertos sitios de talla, es informar en problemas, créditos, y la gente, no doy crédito, pues, chiste, bueno, créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a entrar a las preferencias, que también hay una cosa que me ha gustado muchísimo, me gusta muchísimo, no, lo siguiente, vamos a ponerlo un poquito más, 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 más pequeño, más grande, así, y bueno, tenemos la preferencia, preferir el modo oscuro, no tengo activado, vamos a activarlo, modo blur de fondo siempre, es decir, ese desenfocado que tiene aquí, veis aquí, que se queda en una mejilla y se queda tope guapa, tiene pues siempre, nunca o solo portada, ok, el playlist compacta, ok, que es pues, veis que se achica un poquito más, los cuadraditos, la letra, etcétera, de hecho, lo estoy probando, ya sabéis que yo estas cosas me gusta hacerlas con todos vosotros ustedes, y no las pruebo antes para descubrirlas al mismo tiempo y demostrar mi asombro y sorpresa con todos vosotros. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque si me falla en directo, pues me llevo el mismo chascos que yo y vosotros al mismo tiempo, a no ser que ahora como edito lo quite en edición, pero en fin, cositas está graciosas, no las quito en edición, pues bueno, pues mira, ahora que veo lo de listo compacta, casi que como es una pantalla 1080 y todo se ve tan magnificado, y yo con las gafas, ahora mismo lo estoy viendo todo enorme, muy grande, pues bueno, vamos a dejarlo en playlist compacta. Grid View for Artists, es decir, esto es para verlo, el grid, ya sabéis, las cuadrículas, etcétera. Cargar música desde la carpeta, pues la aplicáis aquí y os lleva a donde queráis, marcáis o marcaba música, pues música, y marcáis el directorio donde tengáis guardada vuestra colección. Monitorear cambios de archivos locales, por si cada vez que, cada vez que te veo, cada vez que metéis un nuevo archivo, pues esté ahí bicheando, diciendo, ay, tengo un nuevo archivo, vamos a agregarlo. Bueno, no hace ay, lo he hecho yo en forma de onomatopeya. Cargar miniatura de archivos no locales puede causar ralentización y exceso de uso de la red. Pues no lo marco. Además, yo solo lo uso para archivos locales. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? En la sección de reproducción, bueno, vemos que es general, librería, para no ser mía. Y reproducción. En reproducción, mostrar pico de nivel de audio es cuando reproducimos aquí el Play. Aquí abajo sale una rayita, ahora vamos a verlas. Mostrar pico, eso es lo que ha hecho Rubiala. No voy a dimitir, no voy a dimitir. Rotar portada del álbum, esto no lo he probado, supongo yo que será que de vueltas, ¿no? Evidentemente. Pues pone aquí la flechica, es que la portada tenga esa animación de un disco tradicional, en un giradiscos o en un tocadiscos. Activar reproducción sin interrupciones, para que vaya una atrás de otra, correcto. Y usar replay game para normalizar el volumen, yo lo he puesto en pista, opción nunca, pista o álbum. Lo he puesto en pista, dame pista, que despego, bienvenidos a la fiesta, fiesta. Y receptor de audio preferido, aquí viene en pulse, pulse, pulse. Y como ya sabéis Fedora y cualquier distro decente que se precie, cualquier distro hija y temerosa de dios usa PayWare, pues se le puede poner en PayWare y es una auténtica maravilla. Veis que, bueno, te da pulse de audio, alza, OSS v4, OpenEARL, OSS y PayWare, evidentemente pues PayWare. Y me encanta, en el tema este de GTK4 le iba guaita, todas estas cosas modernas, me encantan ahora todas estas cosas así, los menú flotantes, tope y flama, estilo macos, es que me encanta, me encanta, se puede agrandar también, como veis, y se puede poner hasta que me tape. Y bueno, vamos a reproducir, lo que pasa es que toda esta música, como veis, ACDC, no sé qué, no sé cuánto, Aerosmith, esto tiene copyright, un par de segundos o tres, para que veáis cómo funciona, no vayáis a, que lo voy a reproducir. Simplemente, ¿cómo se reproduce? Pues si queremos, marcamos aquí directamente. Se acabó, es que gira, es como gira y auténtica maravilla. Bueno, veis que aquí está por orden alfabético, veis, B, C, D, etcétera, etcétera, ¿no? Le dais a uno o cualquiera y simplemente pues se os reproducirá, se os reproducirá uno detrás de otro. Vamos a poner, por ejemplo, veamos aquí. Qué maravilla. Además, no sé si me lo he saltado, ojo, cuidado, no sé si me lo he saltado. Esta me ha costado mucho, esta ya, me ha asustado, me ha asustado ya. Bueno, lo de en segundo plano, ¿no? ¿Dónde sale reproducir? Aquí, aquí, me lo he saltado. Seguir reproduciendo después de cerrar la ventana. Esto está muy bien, porque antes, cuando tú cerrabas, se iba, frenaba, stop, stop and go. Y ahora pues simplemente se queda reproduciendo ahí en segundo plano. Si en Genome, pues si es compatible con tu Genome, pues te saldrá aquí en otro, en segundo plano, tal y cual, ¿no? Bueno, pues en Genome, al menos en esta versión, se queda reproduciendo en segundo plano aquí, cuando quieras, y cuando quieras, cuando quieras, aquí en lo de las notificaciones, cuando quieras cerrarlo, simplemente de aquí se cierra, salir, ¿ok? Y en Cinnamon, en Linux Mint Cinnamon, también se queda, y se queda en el Apple de sonido, en el condo de sonido de Linux Mint Cinnamon, pues ya sabéis cómo es, ¿no? No hace falta que lo diga, pues también se queda ahí en segundo plano, reproduciendo por si lo queráis tener de fondo. Pero evidentemente, evidentemente, tiene que tener activada la opción de reproducción, en segundo plano. Vamos a dejar unos segunditos, ya os digo, no tengo música sin copy, y vamos a algo que no me dé, que no me dé copy, que no me dé copy, no sé. Esto, este, esta, de ahí, venga, ahí, ¿veis? Y paro, y paro por el copy, y desde aquí, bueno, pues entró el centro de control de Genome, ya sabéis cómo funciona, ¿no? Que sepan aquí, pues en Plasma de una manera, en Genome de otra, en Cinnamon de otra, en XFC de otra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nada más, gente, simplemente eso os quería, vamos a ver cómo se cierra y ya está, para que veáis, ¿veis? Simplemente para cerrarlo, de aquí. ¿Cómo lo, cómo lo obtenemos? Pues yo, normalmente, suelo usar el centro de control, el centro de software de, 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 de la distro en cuestión, Linux Mint tiene Flashpack activado por defecto, Fedora 38 también, y ya sabéis, ya todo el mundo sabemos, cómo, cómo se, cómo se, cómo se pone Flashpack en cualquier distribución, pues aquí lo buscáis, bueno, en G4 y ya simplemente lo tenéis aquí, ya está. Debo decir que estoy usando mucho, 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 mucho Flashpack, mucho Flashpack, muchas aplicaciones, estoy viendo ya que esto ya sí funciona. Bueno, yo hace tiempo, cuando yo era más gilipichi, siempre lo he sido, pero bueno, hace tiempo lo era más. Yo decía yo, Flashpack y, nada, ni Snap, ni AppImage, ni nada. Ahora, el software de siempre, que está en repositorios, lo uso como siempre, pero software que viene, que viene llegando nuevo y que ofrece esto, no me importa. ¿No? Como cantaba Luz Casal, no me importa nada. Lo uso en Flashpack y me está dando muy buen resultado. No he llegado al tiempo, el momento todavía, por ejemplo, de, para mí, cosas importantes como el navegador Firefox, ejemplo, usarlo, este no es, donde está Firefox, esto, usarlo en Flashpack. Pero sí, reproductor de música, no sé, o base estudio, etcétera, aunque este, el que estoy usando aquí en Fedora es de RPM Fusion, pero, cosas de esta, no sé, por ejemplo, el, vamos a ver, el, la, el centro de la misión, la misión en el centro, lo digo yo de coña, Mission Center, pues sí, lo uso en Flashpack y tantísimos otros, ¿no? No, tantísimos otros que estoy usando en Flashpack, hay Parabolic, para bajarte cositas, hay una cosa para hacer USB Live, no recuerdo el nombre, también estoy usando en Flashpack, y también en el, en el, en el, en el blog de, de, del amigo Cristian, de, 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 estoy también descubriendo cositas en, en Flashpack, así que nada, os recomiendo, si, si usáis Genome, o en otro, u otro entorno GTK, aunque no sea tan moderno, también se ve perfecto en GTK, pues, Cinnamon, XFC, Mate, el propio Genome, si, si, bueno, si es de vuestro agrado, os convido a que probéis GeFor Music, que haremos en música, y también os recomiendo que os paséis, si os gusta Linus, el software libre, la música, la subcultura, os recomiendo que, que os paséis, eh, por el blog del amigo Techeis, el amigo Cristian, Techeis.com, ¿ok? Venga, seguimos por aquí, nos vamos viendo poquito a poquito. A mí me falta que bajen más las temperaturas, que yo no, no, no puedo, ¿verdad? No duermo, no descanso, no como, solo bebo agua, y no sabes qué hacer, te vas aquí, te vas allí, es un sin vivir, vaya calor. Si os ha gustado el vídeo, podéis dejarme un me gusta, o incluso suscribiros, y hasta la próxima. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.